Y ya la ubica Lionel que la va a meter contra Larga desde el sector derecho con botín zurdo Messi 34 minutos Todos sacan sus celulares, todos sacan sus cámaras, piensan en la cabeza de Julián, de Cuti, de Otamendi Atención vendrá el envío contra Larga, viene el centro cerrado, la sacaron justo, la va a buscar el Papu Gómez Abrió por la brisa muy buena para Messi, Messi la aguantó con que clase notable de zurda La mete cortito al medio, le puede pegar al arco, la pelota vino Larga, le quedó para Messi, le pegó, colocado y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lionel, Messi, genio clase mundial para el número 10 que en una arrepentización notable entró al área y abrió el botín y la clavo abajo es el gol de siempre de Messi que la pone ahí suavecita con mucha categoría con mucha clase Messi, Messi la reverencia para el rosarino genio que busca lo que le falta y lo que le falta está cada vez más cerca se confirma Argentina Argentina 1 Australia 0 salta, salta cual canguro hacer ilusión el conjunto de escalón y 36 del primer tiempo Lionel Messi Argentina 1, Australia 0 y apareció el Mesías que tiene la República Argentina hablo de Leo Messi en una pelota quieta el rebote hacia el medio el que la vuelve a poner en el área es McAllister y el control era de Otamendi y cuando vio que venía Messi de frente le dijo tomá lío hacelo vos abrió el pie izquierdo la puso abajo del arquero Ryan sobre el ángulo inferior derecho no pudo llegar el portero australiano Argentina sin ser nada del otro mundo está ganando 1 a 0 sobre la selección de australiana viví toda la emoción de la Copa del Mundo en tuya y mía por el espectador hay que se complica Bacchus la perdió le quedó Julián tiene el gol 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 argentino Encontró, pescando el error, Julián Álvarez El de Calchín, el de Cordobés Encontró un vaso de Fernet servido en el área Regalado por el guardameta Tanto fundamentalismo de tocar atrás De salir jugando, le tiraron un compromiso más a un arquero Y alguna vez iba a pasar La perdió Matthew Ryan Y encontró en la barra, sin dueño Y ese vaso de Fernet en un boliche de Córdoba Julián, Julián Álvarez Argentina rumbo a los cuartos de final Argentina 2, Australia 0 a los 12 minutos del segundo tiempo Y apareció el 9 de la República Argentina El que el otro día fue figura con Polonia Y hoy aprovechando un gruesísimo error de Ryan Que controló tras el pase atrás de su compañero Quiso eludir a Depol y no estaba solo Atrás estaba el 9 de Argentina Que nunca lo vio, le sacó la pelota Y después definió corto Increíble el error del arquero australiano Poco importa del otro lado del charco Julián Álvarez pone el segundo Para Argentina que está ganando 2 a 0 Viví toda la emoción de la Copa del Mundo En tuya y mía por El Espectador Latina, Argentina recuperando en salida La juegan hacia arriba Recupera el balón Sin embargo, muy jugando por la izquierda Que bien que escapó Vecic Se manda por la izquierda Metió centro La sacaron a media El remate de afuera Irván rebotó ¡Gol! 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 De Australia Apareció el descuento En una jugada aislada Vino el centro De Vecic Por la izquierda La sacó Argentina a medias El remate a la carrera Rebotó Creo que en Notamendi O en Tagli En un hombre de Argentina Rebotó por allí En Enzo Fernández Y entró para definir Goodwin Para marcar el gol del conjunto australiano Al minuto 32 del segundo tiempo Suspenso En Alrayán Argentina gana ahora Pero Australia se lo pone difícil Goodwin Argentina gana pero 2 a 1 Y cuando el gol de Australia No se veía por ningún lado Es más Estaba más cerca El tercero de Argentina Que el descuento De la selección de Oceanía Apareció Goodwin Con un remate al arco El rebote En un jugador argentino Se le coló sobre el palo izquierdo Al Dibu Martínez Que solo atinó a mirarla Le pone suspenso A la tarde Australia Gana la Argentina Ahora 2 a 1 Viví toda la emoción De la Copa del Mundo En tuya y mía Por El Espectador